Copiloto Copiloto, copiloto ¿Piloto todo? Todo piloto Sí, hay que bajar por aquí Espérenme ahí, poquito para atrás, copiloto Ahí mero Todo copiloto A piloto, que diga, todo a piloto y para bajar Ya estamos haciendo pasito Nomás tengan cuidado con las motos Aguas, Vinny Pa' atrás Ahí, piloto, güey Cárgate a piloto lo más que puedas Copiloto Copiloto Bien, bien, te vas a acomodar, copiloto Agüevo, bien Ya subiste, güey ¿Para allá o qué? Sí, hay que bajar para allá Ahí es como vas Todo piloto, güey Todo piloto Ahí mero Ahí, poquito para atrás Bueno, baja Sí, poquito para atrás Para que te acomodes Ahí mero Listo Despacito para atrás, güey En esos brincos truenas, acuérdate Cárgate lo más que puedas, güey Que tu llanta suba por esta línea, güey Échale Copiloto, 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 copiloto Agüevo, bien Enderezale Ahí vas, ahí vas, ahí vas Poquito para atrás, güey Una madre Y ahí mero Ahí dale Ahí como vienes Copiloto Y ya bajas por ahí todo Bien, Ramón Copiloto Ahí mero Dale Piloto Bien, dale, dale, dale Todo piloto Todo piloto Todo para allá Dale, dale, dale Yo te digo Ahí mero para atrás Ahí mero para atrás Y acopiloto Un poquito más Un poquito más Ahí mero Piloto Y ya bajas por ahí Así como vienes, Ramón Dale, dale, dale Constante Acuérdate que es constante Vas bien Muy bien, bien, bien Bien, sin broncas Copiloto Copiloto Piloto Ahí mero Échate poquito para atrás Ahí Y de nuevo Acelerale de nuevo Un poquito más fuerte Nada más Copiloto Copiloto Todo a piloto Todo a piloto Constante Movimientos constantes Despacito pero constante Todo a copiloto 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 Otra vez Ahí ya Para atrás Y a piloto Antes de que te eches para atrás Mueve tu volante a piloto Piloto es para tu lado Un poquito más Un poquito más Un poquito más Ahí mero Espérame Dale más para atrás Así como estás Más 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 Como 30 centímetros más Dale más Un poquito más Ahí mero Todo a copiloto Para acá Para acá Todo Va Despacito Dale despacito Bien 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 Otro poquito Otro poquito Métele los bloqueos Ok Échate Un poquito Para atrás Échate Para atrás Dale a piloto De nuevo Y vete para abajo Espérame Hasta ahí Ahí Todo a copiloto No te deja ¿Verdad? Avanzando Y me le mueves Así Dale 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 Constante Ya Ya En cuanto sientas Que no avanzas Y estás patinando Te paras Un poquito Para atrás De nuevo Y ahí 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 mero A copiloto Todo lo que puedas Y de nuevo Ahí 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 Échate Un poquito Para atrás We Ahí mero Todo a piloto We Todo 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 Espérame Manu Así como vienes Manu Piloto 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 Cárgate Piloto Ahí endereza tu volante Ahí mero Poquito piloto Todavía más Ahí Todo copiloto Todo copiloto 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 Todo Todo Piloto 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 Casi me reo Raya Échale Casi me arrodillas Dale dale Para enfrente todavía We Tienes espacio Ahí mero Para atrás Copy Y cuidado Al bajar Todo 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 Para atrás Si estás desconectado Si le desconectaste la barra estabilizadora Pareciera que no Te la checamos No se ve como brinca A ver Espérame No No desconectaste No la barra estabilizadora de electrónica Es Rubicon Ah ok Y se te ha activado el Swybar Si Ok Listo Porque te levantaste mucho Se me hace raro que No haya flexionado Porque subiste es parejito Todo piloto Todo 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 Despacito Despacito Vas a bajar Copiloto Copiloto Más bien Perfecto Copiloto 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 Te valió verga Con esas cabellinas Que traes ahí Viene bien sentada La camioneta Ya está Pero Equilibrado Bueno pues traes todo el peso al centro de la camioneta No te vas No te vas Estamos a dieta cabrón Ahí va bien Copiloto Piloto Pediga piloto Cárguese a piloto Bien Ahí mero Bien 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 A copiloto A copiloto A copiloto 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 Ahora si Ya tuvió Copiloto Todo 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 Poquito Para atrás Poquito Para atrás A piloto Ahí mero Para copiloto Todo 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 Lo que pueda Lo que pueda